Muchas gracias, Vero. Una invitación bien linda para mañana, entonces. Vamos a meternos en otros temas de actualidad, porque hoy es el Día Mundial de Acción contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Una problemática que afecta a millones de personas en el mundo, pero también a muchísimos uruguayos. Y para hablar del tema es que recibimos a Julia Alderete, psicóloga de la Asociación de Lucha contra Bulimia y Anorexia, ALUA. Bienvenida, Julia, nuevamente. Buen día, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastornos alimenticios? Bueno, los trastornos alimenticios son enfermedades mentales, donde lo que se ve alterado es el vínculo con la comida, ¿no? Es esa alteración, lo visible es lo que vemos cómo se vinculan con la comida y con el cuerpo, la percepción que tienen del mismo. Las más clásicas son bulimia y anorexia, ¿no? Sí. Pero ahora, antes de comenzar la nota, hablábamos de que hay una lista interminable, y que creo que van sumándose con el cambio de los tiempos, ¿no? Sí, totalmente. De los más conocidos son bulimia y anorexia, los clásicos, por decirlo, en trastornos alimenticios, ¿no? Pero hay otros que son vigorexia, que es la obsesión por la actividad física, la ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable, pregorexia, que está como con mucho aumento, y bueno, hay como doble riesgo, porque la pregorexia afecta a las mujeres embarazadas, ¿no? En el momento del embarazo, a que el cuerpo cambie durante el embarazo. Entonces, eso la lleva a tener conducta, bueno, o a limitarse en la comida, o a provocarse el vómito, el exceso de ejercicio, diuréticos, laxantes, ¿no? Entonces, no solamente está en riesgo su vida, sino también la del bebé, ¿no? Y está como con mucho aumento. También tenemos la permarexia, que son esas personas que viven a dietas, van cambiando, ¿no? Están con una dieta de la luna, la dieta de esto, la dieta del otro, buscando ese resultado mágico, ¿no? Tras un bajar de peso. ¿Y qué abordaje se hace en nuestro país? Porque también charlamos que no hay cifras exactas de lo que está ocurriendo en Uruguay. ¿Pero qué incidencia tiene? O por lo menos, ¿qué noción tienen ustedes de lo que está ocurriendo a nivel país? Sí, lamentablemente a nivel país no tenemos datos. Sí estamos detrás de una ley apoyando para que pueda surgir, para que nos puedan brindar esos números que son tan necesarios. Que nos ayuden también a detectar y a tener un tratamiento oportuno a tiempo, ¿no? Pero sí vemos que van en aumento. Y desde la pandemia hasta ahora también. En la pandemia fue como un momento de gran auge. Porque, bueno, esto del estar en casa nos hacía como ver lo que estaba pasando. Porque en el día a día uno sale, no está, tiene actividades. Y desde ahí hasta acá los casos van en aumento. Y lo que más nos alerta también es que la edad de inicio siempre fue en la adolescencia. Y ahora cada vez más temprana, ¿no? ¿De qué hablamos cada vez más temprano? Niños, niños. 9, 10, 10. 7, 8, 7, 6. Niños que cómo lo ejecutan, ¿no? Porque un niño depende mucho más de los padres para la alimentación, para elaborar, en el momento de comer. Un adolescente capaz que ya no comparte tantos tiempos y es distinto. Pero, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo llega? Bueno, empiezan primero el típico caso, el comentario en la escuela en relación al peso. Estás gorda, estás gordo, ¿no? Siempre se detona por ese lado. Y empiezan a eso, a poner como ciertos berrinches o ciertas resistencias a la hora de comer y empiezan a limitar lo que es la comida. Y en la casa es muy difícil para el entorno empezar a variar. Al principio lo creen como un berrinche y después eso se sostiene en el tiempo y es cuando empieza a potenciarse lo que es la patología alimentaria. Y empiezan la irritabilidad, los cambios de humor, el ya no quiero ir a clases porque me siento mal por lo que me dicen. Y empiezan a expresar ese malestar con el cuerpo, ¿no? Por eso es importante la información. ¿Y a qué hay que estar atentos sobre todo? Me imagino, Lore como madre y tantos padres que deben estar escuchando esta entrevista. ¿A qué tipo de situaciones hay que estar atentos? ¿Cuándo hay que empezar a prender esas luces, esas alertas? ¿En qué cambios de comportamiento, por ejemplo? Sí, totalmente. Pero tú en el adolescente que tal vez es una época más compleja. Más compleja, ¿no? Y más difícil de detectar. Yo siempre digo que el cuidarse está bien, ¿no? Hay que limitar eso. Porque vos planteabas algunos trastornos que... Yo, por ejemplo, tuve una época que pretendía comer únicamente cosas sanas, sin procesar. Digo, y hay un trastorno que va por ese lado. Tal vez no tenía la obsesión, pero mi alimentación pasaba principalmente por ese lado. Es difícil como prestar atención a todos estos nuevos trastornos. Es que la línea es como muy finita, ¿no? Pero yo siempre digo que el límite está cuando estas conductas empiezan a limitar lo que es la vida de la persona. Cuando ya la empieza a afectar en lo que es su ámbito de vínculos, de trabajo, de estudio, ¿no? No me junto con ellos porque van a pedir pizza, por ejemplo. Es que aparte siempre que nos reunimos hay comida de por medio, ¿no? Entonces alguien con un trastorno alimenticio lo que busca es evadir esas situaciones, empiezan a aislarse. Sí, creo que, no sé, se me ocurre, ¿no? Que hablar de trastornos alimenticios tenemos que hablar de lo que está atrás. Totalmente. Y es dañarse a uno mismo, ¿no? Exacto. O sea, afectar la vida ya sea porque corto relaciones que me hacen bien o porque corto la alimentación, que es lo que me mantiene vivo, ¿no? Exacto. En calidad, en cantidad y de alguna manera eso es querer morirse, o sea... Sí, hay detrás un no querer estar más, ¿no? En realidad no es que no quiera vivir, sino es que no quiere seguir con ese sufrimiento, ¿no? O sea, un rechazo de sí mismo. Sí, bueno, la baja autoestima, ¿no? Siempre está afectada también, la falta de amor propio, ¿no? Y sí, un no aceptarse en definitiva. Y me pareció muy importante esto que dijiste, que nosotros vemos la conducta con la comida sea cual sea, ¿no? Pero detrás de eso hay un montón de situaciones que son puestas, plasmadas en esa dificultad. Pero el tema en sí no es la comida, sino las situaciones que nunca pudo expresar, nunca pudo poner en palabras, situaciones de bullying, de acoso, de abuso, de violencia, ¿no? Muchas vivencias que la persona no pudo expresar sanamente y encontró en esa forma de expresarlo, ¿no? Lo otro que me genera mucha duda es una persona después que tiene algún tipo de trastornos de estas características. ¿Puede recuperarse, puede volver a una vida normal o siempre tiene que estar con un acompañamiento? Capaz que cada caso es distinto, pero es como una duda que se genera, me imagino. Está bárbaro. Y más también con el lema de este año, ¿no? De este día que es gente real, recuperación real. La recuperación es posible, es real y se puede llevar una vida totalmente sin estas limitaciones en relación a lo que es la comida. Yo siempre digo que esta es una patología que es crónica, ¿no? Todos tenemos un punto vulnerable, ¿no? Un punto débil. Y en alguien con trastorno alimenticio, el día de mañana luego que se va de alta y recuperado, sí, ese va a ser el talón de Aquiles, ¿no? Pero va a estar atento y con las herramientas suficientes para poder darse cuenta y buscar la ayuda si la requiere, ¿no? Pero la recuperación, claro que es real y es posible. El exceso también es incluido dentro de las listas de trastorno alimenticio. Me refiero, por ejemplo, a una persona con obesidad que come tanto que se daña a sí mismo, ¿no? Sí, claro. Que termina siendo un daño. Bueno, uno de los trastornos también más conocidos es el desorden por atracón, ¿no? Son esas personas que realizan atracones y no hay ninguna conducta compensatoria. Entonces, se hace más visible porque el aumento de peso es notorio. Sí, es por comer de más, sin control o ya sea por limitarse en lo que es la alimentación. Bueno, una de las películas ganadoras del Oscar. Totalmente. Daba bastante cuenta de La ballena, ¿no? Sí. Que es una situación que también esa tristeza lo llevaba a comer, 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 comer. Es la comida como para tapar las emociones, ¿no? Como anestesia de ese sufrimiento. ¿Tiene mayor incidencia en mujeres que en hombres? Sí, en 10 casos, 7, 8 son mujeres. ¿Y eso es parte de la sociedad en la que estamos inmersos? Sí, culturalmente se nos exige más. Hay que estar 90, 60, 90, siempre espléndidas, sin un rollito, sin... Se nos exige, ¿no? Llegar a ese cuerpo ideal, ¿no? También desde las redes que influyen mucho, ¿no? Que también eso nos lleva, nos impulsa a ir detrás de un cuerpo hegemónico que en realidad no es sano y muchas veces no es real porque nos muestran cosas que no son así, ¿no? Me vuelvo a parecer esa delgada línea entre la vida saludable, el hacer ejercicio, motivar eso a través de redes y lo otro. Exacto. Es muy fina. Es muy fina, es muy fina, ¿no? Y ahí depende, bueno, de la vulnerabilidad de cada persona que esté detrás de esa pantalla, ¿no? Y que eso, que puede ser muchas veces un refugio para tapar un gran dolor, un gran sufrimiento y empezar a tener esas conductas autodestructivas, como bien decías, que es lo que caracteriza un trastorno alimenticio. ¿Hay manera de prevenirlo entonces? Yo creo que la información es fundamental para ayudar a prevenir, a detectar a tiempo e iniciar un tratamiento lo antes posible, ¿no? Porque cuanto más tiempo la persona tenga estas conductas autodestructivas, llega más tiempo la recuperación. Entonces, también dentro de ese proyecto de ley que estamos impulsando para que pueda salir también es brindar información, generar campañas de concientización, generar visibilidad, tener datos de nuestro país, capacitar a profesionales también para poder detectarlos en la consulta cuando llegan, ¿no? Y cuanto antes iniciar un tratamiento oportuno. ¿Y cuál es el tratamiento? Porque, lo decíamos mientras conversábamos recién, ¿no? La comida, bueno, tenemos que comer para estar vivos y en todos los festejos, reuniones, hay comida. Está presente. Es muy difícil, ¿no? Sí. Poder tener, digamos, un contacto sano cuando uno tuvo algún traspié de este tipo con la comida. ¿Cómo es el tratamiento para poder reencauzar esas vidas? Bueno, los traspones alimenticios presentan esas conductas adictivas y en comparación a, como decías, en otras adicciones capaz que uno tiene, bueno, otras posibilidades, ¿no? De manejarla. Si uno fuma, bueno, un día no fumás más, ahora además el entorno colabora porque en muchos lugares no se fuma. Y bueno, es un corte, no tocas nunca más un cigarro, pero comer no podés. Comer hay que comer y hay que sanar ese vínculo, ¿no? Y se puede. Y el tratamiento es en grupo porque necesita la persona, primero, tomar conciencia de que se está haciendo daño, ¿no? De esa autodestrucción. Identificarse con otras personas, entender el que está detrás de ese no comer o me como todo, ¿no? O me latimo de diferentes formas. Pero la recuperación siempre se engrupó en el espejo, que es lo que ayuda a tomar conciencia y a salir adelante. Porque en ese te ayudo y te aliento y mirá lo que estás haciendo es que empiezo a reflejarme y a tomar conciencia del daño que me estoy haciendo a mí mismo. Hablando del daño y las consecuencias de este tipo de trastornos, ¿podés llegar a causar la muerte? Sí, en los casos extremos, sí. Pero también puede derivar en enfermedades. Sí, claro. Diabetes, enfermedades cardíacas, riñones. Sí, totalmente. Enfermedades cardíacas, bueno, también enfermedades óseas, también por la desnutrición en los casos, ¿no? Las fallas cardíacas también por provocarse el vómito, por el exceso de ejercicio. Bueno, a nivel también del aparato digestivo, el abuso de los diuréticos, de laxantes, ¿no? Todo lo que es la parte digestiva, ¿no? Por provocarse el vómito tantas veces, porque hay personas que hasta lo hacen, cada comida que hacen la terminan vomitando, ¿no? También en el caso de las mujeres, bueno, la imposibilidad de ser mamás el día que quieran serlo, ¿no? O sea, las consecuencias son muy delicadas y los casos más extremos, sí, es la muerte. ¿Se considera una adicción? Sí. Sí. Son adicciones. Están las conductas adictivas presentes. Y para un abordaje, ¿no hay internación para estos casos? Bueno, cuando uno se descompensa físicamente, sí, pero digo para el abordaje. Sí. Como, por ejemplo, pasa así en las adicciones a los estupefacientes, que muchas veces el tratamiento es quedar internado un tiempo, ¿no? Sí, por lo general llegan después, diste, de una internación o por bajo peso o por alguna conducta autodestructiva, porque, bueno, los intentos de autoeliminación también están presentes, ¿no? En estas patologías, pero los tratamientos que hay habitualmente en nuestro país son ambulatorios. O sea, se va, se asiste a la terapia al momento del espacio en grupo y después el tratamiento continúa en casa también, ¿no? Julia, aprovechando que estás acá, en este día especial, donde estamos hablando de este tema, ¿qué acompañamiento hace Aluba? Y sobre todo, ¿cómo se pueden contactar? ¿Van a recibir apoyo de psicólogos, de profesionales en la materia? Sí, en Aluba somos un equipo de psicólogas que brindamos el tratamiento en grupo, ¿no? También contamos con una nutricionista que hace un plan indicado para cada persona y el tratamiento que brindamos es grupal y acompañamos a la persona que transita la patología alimentaria, pero también tenemos un espacio para los referentes, ¿no? Para quienes acompañan, porque el entorno también necesita entender, comprender las herramientas para poder apoyar y también ellos se apoyan en ese grupo, que así como las chicas o los chicos en el espacio también lo hacen, ellos también, porque es muy fuerte acompañar a alguien, a tu hijo, pareja, nieto, sobrino, que ves que se está como matando en vida con estas conductas, ¿no? Entonces es un sostén muy importante. Y también hay amigas familiares también, ¿no? Totalmente. Que haya siempre alguien cuando come, ¿no? Sí, sí. Comer acompañadas, que ellas pierdan el control de la comida, que durante un tiempo sea el entorno quien decida, quien elija, quien sirva. Hay tendencias, en otra época, y tengo presente películas, ¿no? De deportistas, gimnastas, bailarinas. ¿Hay como una tendencia a ese tipo de elecciones a nivel profesional o deportivo que tengan una mayor frecuencia en este tipo de trastornos? Sí. O el día de hoy se generaliza toda la sociedad. Es que hoy en realidad aplica a todos, ¿no? Por eso también el lema de este año, gente real, o sea, cualquier persona que vos veas en realidad puede estar transitando un trastorno alimenticio más allá del aspecto físico que tenga, ¿no? Porque tenemos como muy presente que salen con trastorno alimenticio, como verlo como alguien súper delgado, ¿no? Pero en realidad no necesariamente es eso, ¿no? Pero hoy sí aplica a cualquier persona con cualquier estilo de vida. Y sí es bueno dejar ese mensaje de que, bueno, la recuperación es real, que se puede, es un tratamiento que es duro, que es difícil, pero siempre es posible. Bien. Julia, muchas gracias. Mientras conversábamos, estábamos pasando allí los datos de Alúa por más información de quien, bueno, sienta que puede tener alguna duda al respecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Cerramos.